Quiero aprovechar porque hay varias que tienen que ver con el tema de la construcción. Viceministro José, hay una por ejemplo de Roberto Aguilar que pregunta cómo formar una cooperativa para la construcción y mantenimiento y reparaciones de objetos de obra en todas las actividades, cómo se puede contratar, o sea, cómo se puede crear ese tipo de cooperativa si pueden ser contratados por cualquier forma de producción y también si los trabajos contratados se cobran por los precios de la construcción o por los precios de oferta y demanda. Y hay otra opinión que la envía también un trabajador, al parecer es un trabajador por cuenta propia, que está preguntando, bueno, cuáles son las facilidades que puede tener para la adquisición de materiales, o sea, cómo pueden comprar las herramientas, los equipos, en este caso Manuel dice, cómo comprar las cooperativas, las herramientas, los equipos de la construcción, los materiales de la construcción y también si esas cooperativas tienen que trabajar sólo en la provincia donde se crean o pueden trabajar en todo el territorio nacional. Yo pienso que un elemento importante de lo que se ha hablado aquí es que cada sector tiene sus particularidades grandes. O sea, hablamos de mercados, hablamos de cooperativas del servicio, hablamos de cooperativas de la construcción. Y en el caso de la construcción, algunos de los rasgos distintivos están asociados fundamentalmente a que las cooperativas de la construcción no tienen ninguna restricción para hacer obras en cualquier lugar que ellos logren contratarla. Eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el constructor generalmente va a la obra y no la obra al constructor. Y por tanto la cooperativa en correspondencia con su estudio, con su análisis económico, determinará si podrá hacer una obra desde La Habana, gestionarla, dirigirla y organizarla, por ejemplo, en Pinar del Río o en otra provincia. Eso es un tema muy particular, pero no existe ninguna restricción para que eso suceda. Ni para que pueda ser contratado por una empresa estatal, por un ministerio... Ni para que pueda ser contratado por una empresa estatal, por una entidad radicada en el país que tenga personalidad jurídica, como explicábamos ayer, todas estas personas jurídicas pueden contratarse entre ellas y ser contratadas entre ellas. La cooperativa puede comprar y vender, puede cobrar y pagar, puede ser demandada y puede demandar, que son principios básicos de la gestión de estas cooperativas. En eso de comprar, la pregunta que tiene que ver con cómo comprar los instrumentos, cómo comprar los materiales de la construcción... El país está desarrollando un perfeccionamiento paralelo al proceso de las cooperativas. O sea, las cooperativas hay que verlas en un entorno, como planteaba Gisela en su momento, donde hay también otros elementos que se están trabajando. Se está desarrollando el mercado mayorista, dentro de ello explicaba ayer que tenemos nosotros, particularmente nuestra comercializadora Escambray, que está creando todas las condiciones para poder enfrentar la venta de productos e insumos a las cooperativas. En este caso decíamos dos elementos. Primero, no va a haber productos diferenciados para las cooperativas. Las cooperativas van a concurrir a comprar en Escambray y si hay el producto que requieren, se le venderá en correspondencia con el sistema de precios que se fije, que es un tema que todavía no hemos jurado determinar finalmente que estamos trabajando y pienso que en el corto plazo se trabajará. El otro tema que se pregunta por los compañeros es el tema del precio al que se va a gestionar la cooperativa. Yo pienso que es importante que se conozca dos cosas. Primero, cuando hablamos del sistema de precios de la construcción nos referimos al famoso PRECONS, que es un concepto que conocen los constructores y los no constructores. Nosotros hablamos de que el PRECONS es el sistema de precios oficial vigente en nuestro país y todos los inversionistas que vayan a contratar a cooperativas deben regirse por el sistema de precios PRECONS. Aunque aprovecho para informar también que el sistema está siendo revisado profundamente y que en un corto plazo se va a modificar y se va a actualizar con un nuevo sistema de precios de la construcción que nosotros estimamos que comienza a estar vigente a partir de enero del 2014. Esa es una definición importante. Y cuando la cooperativa se reúna o negocia o contrata una obra con un inversionista particular, ejemplo, construir una casa de un particular, ahí es un precio de mutuo acuerdo. O sea, se ponen de acuerdo entre ellas las partes y fijarán los sistemas de precios que estimen conveniente. La casa vale tanto, la cobran tanto y evidentemente habría dos tipos de precios. Un tema, precio PRECONS para las obras de inversión estatal y precio privado en el sentido de precios de mutuo acuerdo con el inversionista privado. Es la esencia de lo que queremos. Gracias, José. Me queda apenas un minuto, Grisel. Hay un tema que salió bastante, el tema de la capacidad de importación de las cooperativas. ¿Cuál es el concepto que se está trabajando para que ellos puedan tener disponibles cosas que necesitan que puedan ser importadas? Bueno, nosotros también explicábamos en el día de ayer que lo más importante ahora es organizar un sistema de suministro que puede ser por la red minorista o como ha explicado el viceministro Freddy, por la red mayorista que hay y no está enfocado ahora a desarrollar la actividad de importación. Yo creo que lo más importante es organizar el sistema de suministro de manera tal que pueda tener los insumos necesarios para gestionar la producción. Acuérdate que sobre todo las cooperativas que se desprenden del sector estatal, los insumos están en el plan de la economía y por tanto lo que hay que garantizar es la continuidad mediante contrato con un sistema de precios que garantice que no estén los productos subsidiados y que garantice la continuidad del servicio. Es el enfoque que nosotros creemos más importante. Y si en algún momento hiciera falta, se evaluará. Ayer explicamos que la de ornitología, como tiene una fuerte actividad, o sea, una actividad de exportación, nació con facultades de importar y exportar, que es la única que hemos tenido hasta el momento. Creo que eso es lo más importante para darle continuidad y garantía del cumplimiento del servicio y de la producción que cada una debe realizar.